Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a estar haciendo un full face utilizando los productos de Revlon Este es un video que a ustedes les encanta mucho, que ustedes lo disfrutan Y más cuando hago full face de productos de farmacia Ya hemos hecho unos cuantos por ahí La última vez hicimos uno de probando los productos de Wet n Wild Y a ustedes les encantó, así que hoy vamos a estar probando los de Revlon Y yo quería hacerles un full face utilizando todos los productos de Revlon Pero lamentablemente hay productos que ya no tengo Y me da rabia porque literalmente en el último abriendo cajitas Ellos me estuvieron enviando que si rubor, iluminador y todas esas cosas Pero como son cosas que yo ya tengo A veces simplemente los pongo en donación o los regalo en sorteos Creo que la última es esas cajitas que me enviaron con todas esas cositas Les di varios a mi mamá y también estuve regalando algunos en un sorteo Entonces vamos a estar probando unos cuantos productos de Revlon Pero también van a hacer falta unos que otros Así que bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos Pero bueno chicas, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, vamos a comenzar colocándonos un primer Y voy a estar utilizando este Que es uno nuevo que ellos justamente enviaron no hace mucho Y este es el Brightening Plus Skin Tone Evening Lo que quiere decir es que me va a iluminar Y va a ayudar a que el rostro, el color se ponga como del mismo No sé si me explico Hay una palabra para eso Pero siempre me pasa Siempre se me olvida traducir las cosas Pero sí, es como para que tu rostro se vea uniforme Esa es la palabra Uniforme Aquí vamos a colocarnos un poquito Uh, viéndolo así les puedo decir que tiene como escarchita Entonces quiere decir que sí nos va a dar esa iluminosidad que dice ahí Entonces vamos a ver qué base voy a terminar utilizando Ahorita les muestro las dos bases que tengo Voy a colocarnos en todo el rostro A pesar de que cuando saqué un poquito de este primer Tenía destellos escarchitas Les puedo decir que colocándomelo, viéndomelo así No se ve tan brillosito como yo me hubiese imaginado Y eso personalmente me agrada Pero si tú eres de esas personas que te encanta verte bastante luminosa Pues este no sería Hay unos primers que sí te deja el rostro Pero brillando de aquí a la china Pero este no Este me encanta porque es bastante sutil Y es algo que disfruto mucho No sé si de verdad me ayude con que el tono de mi piel se vea más uniforme Creo que no No sé, díganme ustedes qué piensan Yo personalmente siento que no Y como les decía al principio Estaba como que No sé qué base voy a estar utilizando Porque al ver el destello que tenía el primer Era como que Oh my god No sé qué base utilizar Y yo tengo aquí tres bases diferentes Tengo el que es este que es el Color Stay El 24 horas Tengo el que es para piel normal a seca Y tengo el de piel grasa Y por acá tengo este que es el Photo Ready Candid Y este no dice como tal la definición que te va a dar Dice que te va a dar una definición natural Entonces no es ni muy seca ni muy brillosa Entonces no sabía cuál utilizar por el primer como les digo Pero tenía pensado utilizar el Candid Y ese es el que vamos a estar utilizando Porque el Color Stay ya me lo han visto utilizar millones de veces En cambio este no Así que vamos a irnos por este Y este es en la tonalidad 300 Ojo Lo que son los correctores Los lápices para cejas Mejor dicho La mayoría de las cosas que están aquí Son productos que Revlon me ha enviado Entonces lo más probable es que el tono O sea muy claro para mí O sea muy oscuro No lo sé Pero sé que muchas personas luego me critican por eso Pero siempre les he dicho que A veces comprar en línea es bastante difícil No es lo mismo Incluso cuando a veces vas a la tienda Ni siquiera atinas el color Porque las luces que yo utilizo No son las mejores Entonces por eso es que a veces puede que O se me vea más claro O se me vea más oscuro Lo mejor es que se te vea un poquito más oscuro A que se te vea más claro Porque con el corrector El bronceador Y todo eso lo podemos arreglar Entonces vamos a ver qué tal me queda Como les digo Este es el 300 En la tonalidad Dune Creo que se pronuncia así Por cierto Omitan mis dedos Si me los ven súper pelados Pero con esta cuestión Que estamos viviendo ahorita Pues de tanto lavarme las manos Tengo todos estos deditos pelados Entonces ya saben Si lo llegan a ver Es por eso Miren Este ni siquiera lo he utilizado Porque este Ellos me lo estuvieron enviando Este está nuevo Pero creo Si no me equivoco Yo les estoy haciendo Una reseña Cuando apenas salió esto Pero por alguna razón Aquí todavía dice Nuevo No sé si es que sacaron Más tonos La verdad No estoy muy segura Pero en realidad Para mí Ya no era un producto nuevo Porque como les digo Ya le había hecho A ustedes la reseña Y viéndolo así Se ve bien clarito Para el tono De mi piel Pero también Tenemos que tomar en cuenta Que hay bases Que se oxidan Entonces hay que ver Si este se oxida o no Pero algo que estoy viendo Por los momentos Porque por lo menos La base La Color Stay Es una base que me gusta Pero ellos jamás Han como sacado Tonalidades Que sean de mi tono O sea No sé si me explico No es que no sean de mi tono Pero siempre Los colores que han sacado Tienen ese subtono naranja Y eso no me gusta Porque yo no tengo Ese subtono naranja Sino que yo soy como amarillita Entonces esa base Siempre me ha gustado Pero el color Es lo único Que no me agrada Y bueno Por eso es que Creo que nunca Creo que casi nunca Me lo han visto utilizar Pero este Yo les puedo decir Que se ve bastante bien Eso sí Me queda un poquito Blanco Para el tono De mi piel Pero tenemos que esperar A ver si se oxida O si no Pero con lo que Nos estuvimos colocando Creo que ustedes Pueden ver Que tuvo una muy buena Cobertura Les pudiese decir Que se ve bastante Bastante bien A lo mejor Un poquitito aquí Porque ustedes saben Que esa es mi zona Donde tengo más Imperfecciones Como pequitas Lunar Y eso Pero como tal Si no quiero No necesito colocarme Porque de todos modos No vamos a estar colocando Un corrector Y bueno Eso puede ayudar Entonces ustedes pudieron ver Que tiene una muy buena Cobertura No es ni muy hidratante Pero tampoco es muy reseco Pero bueno Vamos a pasar a colocarnos Corrector Igualmente de corrector Estaba pensando En cuál utilizar Porque también Ellos me estuvieron Enviando dos Me estuvieron enviando El Revlon El Color Stay Que nunca he utilizado Y me estuvieron enviando También el de la marca Candid Que tampoco he utilizado Entonces estaba como Debatiendo En cuál utilizar Déjenme ver los colores Este se ve así Ok Un poquitito oscuro Y bueno Este se ve así Más clarito Creo que voy a estar Utilizando el de la tonalidad Candid Ya que En sí La base Me queda muy blanca Entonces imagínense Colocar mi corrector Más blanco Voy a parecer Gasparín Entonces Mejor vámonos por este Y este ellos También me lo estuvieron enviando En la tonalidad 0 30 Y es el Light Medium Uh Llegó FedEx No sé si escuchan A FedEx Creo que me van a dejar Un paquetito Que está esperando Ven Miren Un poquitito aquí Un poquitito aquí Vamos a difuminarlo Con la esponjita El corrector Siento que Es un corrector Que es parecido A la base Es como que Ni tan reseco Pero tampoco siento Que me hidrate Mucho La partecita De abajo De los ojos Y yo por lo general Los correctores Me gusta utilizar Los que sean Como más Al lado Hidratante Que al lado seco Claro que Esta es depende Por lo menos Si me voy a maquillar A diario Me gusta que Sea más hidratante Porque obviamente No queremos que Sea tan reseco Para que no nos marque Tanto las arruguitas Debajo de los ojos Y por lo menos Si voy para eventos Y eso Y quiero verme Más matificada Ahí sí utilizo uno Que sea un poquito Más reseco Pero a diario Por lo general Me gusta que sea Más hidratante Entonces este No está ni muy reseco Pero tampoco Lo siento tan hidratante Pero bueno Vamos a pasar A ahorita A hacernos las cejas Este lapicito De cejas También me lo estuvieron enviando No hace mucho Creo que se los estuve mostrando Me estuvieron enviando Como tres diferentes Lápiz Si no me equivoco Uno de puntita finita Uno de puntita Angular Que es este Que vamos a estar utilizando Hoy Y creo que estuvieron enviando Uno que era como una cremita Pero el día de hoy Yo voy a estar utilizando Este Y este es El Revlon Colorstay Brow Pencil Y me lo mandaron En la tonalidad Soft Black O sea Esto me va a quedar Oscuro Aunque dice que es Soft Black Cuando es Soft Black Es como un poquito grisecito Pero yo por lo general Me hago las cejas Marroncitas No me lo hago negro Pero bueno Vamos a ver Cómo funciona Como pueden ver Viene con su respectivo cepillito Esto es algo Que siempre agradezco Que los lápices Vengan con eso Vamos a estar utilizando El lápiz Que es diagonal Dejen Acerco un poquito La cámara Esto es algo Que ustedes siempre me dicen Que trata de acercar Más la cámara Así que ahí está Más cerquita Oh wow Wow Esto se desliza Como mantequilla Este lápiz Eso sí El color es negro Chicos Aunque diga Soft Black Me voy a ver Muy rara Y bueno Algo que yo les he dicho Mucho Oh my god Me voy a ver Súper súper Y ver rara Con este lápiz Una cosa Que les he dicho Anteriormente Es que Cuando los lápices Son muy 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 suavecitos Es como Primero se te gasta Más rápido De lo normal Y segundo Es como Más difícil De hacerte El trazo Porque te puedes mover Con mucha facilidad Entonces Eso es lo malo Claro que Todos tenemos Gusto diferente Puede ser que A ti si te guste Que esté más suavecito Y así Personalmente Me gusta que esté Un poquitito Más durito De una vez Les puedo decir Que el color No, 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 no Chicos Oh my god Mover tan extraña Con esto Porque imagínense Yo ya tengo La microlending Más un lápiz negro Wow Cómo ir a hacer esto Ahorita ya Cuando Nos los limpiemos Vamos a ver Cómo se va a ver A lo mejor Y no se va a ver tan mal No sé nunca Como tal Me he pintado Las cejas negras Como tal Entonces vamos a ver Qué tal se ve Vamos a pasar a limpiarlo Y bueno Vamos a aprovechar Que vamos a limpiar Las cejas Con corrector Vamos a estar Utilizando este otro Que este Como es más clarito Pues ayuda un poquito A que ilumine Un poquito más Y este Ellos me lo enviaron En la tonalidad Light Y bueno Así quedaron las cejas Qué les puedo decir No sé Creo que parezco Frida Kahlo Las cejas están Muy 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 oscuras Para mí Porque ni por más negro Que tú tengas el cabello Deberías pintarte Las cejas de negro El lápiz Como que me gusta Pero no me gusta No me gusta Porque ya les dije Ya les expliqué Es muy muy suavecito Entonces es un poquito Difícil hacer los trazos Y que también se desgasta Muy rápido Pero algo que me gustó Es que esto es algo Que siempre les he comentado Yo tengo un nudito Por acá Medio lo pueden ver Un pelito por ahí Y como la textura De este lápiz Es como de gel Prácticamente No me tengo que estar Sellando Las cejas Porque ya prácticamente Se selló Al pintarlo Con este lápiz Entonces eso fue Lo que me gustó Ahora sí lo seguiría Utilizando Solamente que me cambiaría Otro color Y bueno Tomaría en cuenta De que se me va a acabar Más rápido Y que es un poco difícil Para trazar Pero no está del todo mal Vamos ahora a pasar A los ojos Y voy a estar utilizando Esta paleta Que es la Color Change La ven un poquito rayada Chicos Pero en realidad Ni siquiera la he utilizado Es porque Como es un plastiquito Pues estos tienden A rayarse un poquito más Y así se ven Las tonalidades De esta paletita Como pueden ver Son tonalidades Que se están utilizando Mucho Bastante llamativos Así que Si ustedes me preguntan Si es una paleta Versátil Que es la que deberías Comprar Pues por supuesto No Porque solamente Tiene tonalidades Literalmente Llamativas Y tiene nada más Tres tonalidades mates Y el resto Son brillantes Entonces vamos a ver Qué nos sale Con esta paletita Voy a pasar Como ustedes siempre saben A colocar un poquito De corrector Sobre mi párpado Y vamos a Difuminar Aquí en la paletita Viene una brochita Vamos a utilizarla ¿Por qué no? Y bueno Vamos a ver Vamos a empezar Con Esta tonalidad Moradita Y esa la voy a enfocar En esta partecita En esta esquinita Del loco Wow Miren ese pigmento Que tiene ese color Entonces esta Lo voy a colocar Solamente aquí En esta esquinita Y lo vamos a ir Difuminando A medida que Lo vamos colocando Este para hacer Un tono moradito Tuvo un súper Buen pigmento Porque Me acuerdo Cuando Jeffree Star Sacó su paletita Morada Cuando él sacó Paletitas que tenían Colores moraditos Él siempre decía Que las tonalidades Moradas Son un poquito Difíciles de hacer Entonces Cuando las paletas Tienen este pigmento Es increíble Y creo que Ustedes pueden notar Que bueno Se está difuminando Súper súper bien Por los momentos Este morado Me ha funcionado Bastante Bastante Bien Y la brochita También me ha funcionado Bastante bien Pero voy a pasar A limpiarlo Para que podamos utilizar Ahora la tonalidad Rosada O la tonalidad Fucsia Y esa la vamos a estar Colocando aquí En todo El medio Miren qué bonito Wow OMG Revlon Y lo mejor de todo Es que se difumina Muy muy bien Miren Wow Voy a agarrar nuevamente Un poquitito Del morado Y es para difuminar Ustedes ya saben Los bordecitos Voy a utilizar La otra partecita De la brochita Y voy a difuminar Un poquito Aquí los bordecitos De esto Con la brochita Ya limpia Vamos ahora A pasar a utilizar Esta tonalidad Verdecita Y esa sombra Es un verdecito Perlado Y esa la vamos a colocar En esta partecita Del ojo Wow Miren ese pigmento Que tiene Este color Literal chicos Yo no puedo creer Que yo jamás Había utilizado Una paleta De sombras De Revlon Wow Miren Que belleza Ese verde A pesar de que Es como Perladito Brillantico Se ve Espectacular En la partecita Abajo Con la misma brochita Que vino Vamos a estar Utilizando La tonalidad Rosadita Y la moradita Para la partecita Abajo De los ojos Para el lagrimal Voy a estar Utilizando Esta tonalidad Que es Un toradito Con la misma Brochita Esto es algo Que siempre Les he dicho Yo siento Que uno No necesita Mil y un Brochitas Para hacerse Un look Ustedes han visto Que con esta misma Brocha He hecho Todo el look Entonces Eso es algo Que también Siempre Me gusta Recalcarles Y decirles Para que No piensen Que necesitan Mil y un Brochitas No No señor Este tono Si me hubiese gustado Un poquito Más llamativo Para esa área Pero de todos modos No está Tan mal Del todo Este lo puedo utilizar Como un iluminador Y eso es lo que Vamos a estar Haciendo Y bueno chicos Así voy a estar Dejando el look De los ojos No puedo creer Que me encantó El resultado Quedó Súper Híper Bonito Algo fácil Rápido Con esta paletita Trabajo Súper Híper Bien Voy a pasar A colocarme Pestañas A terminarme Los ojos Y ahorita Regreso Con ustedes Y bueno chicos Ya aquí Regreso Con ustedes Me estoy haciendo Un delineado Bien grueso Marcadito Creo que iba Perfecto Con este look También me estoy Colocando Lo que es Bronceador Y rubor En el rostro Porque Como les comentaba Pues ya no tengo Esos productos Pero Por lo menos Si nos llega a pasar En cualquier lugar Donde estamos Y no tenemos El bronceador O no tenemos El rubor O no tenemos El iluminador Y tenemos una paleta Que tiene colores Que podemos utilizar Como rubor Como bronceador Como iluminador Lo podemos hacer Y este como pueden ver Pues tiene uno Como rubor Hubiese podido ser Este rosadito Pero no la pensé Estaba pensando Solamente en el iluminador Y voy a estar Utilizando nuevamente El que estoy utilizando En el lagrimal Como iluminador Y agarro un poquito De esa sombra Y bueno Miren Lo colocamos Como iluminador No ilumina Como personalmente Me gustan los iluminadores Pero hace su trabajo Nos da ese brillo O ese pop Que estamos buscando Colocamos un poquito Sobre El arco de cupido Un poquito En esta zona En la puntita De la nariz Siempre lo coloco Con el dedo Y luego lo difumino Un poquito Con la brochita Y colocamos un poquito De iluminar En esta zona Que ustedes saben Que es donde Lo estoy colocando Ahorita Así que bueno Así lo vamos a estar Dejando Como les digo No es el mejor De todos Pero hace su trabajo Y bueno Para ya terminar Vamos a pasar A los labios Voy a utilizar Este bullet Que es en la tonalidad There to be nude Y estos labiales En bullet Mates De Revlon Son unos De mis favoritos Si no es que es Mi favorito De drugstore Me encanta Tiene esa cobertura Que tú buscas Se ven muy bonitos En los labios Y a pesar de que Es un labial que es mate No se siente Para nada Reseco En los labios Miren Es mate Pero cuando te lo colocas Es súper Hiper cremosito Y ni que hablarles De el tono Ustedes saben Estos colores Nude Son mis favoritos De todo el tiempo Me encanta Y para que no se vea Totalmente mate Voy a estar utilizando Estos que son Los lip cream Y estos se llaman Revlon Kiss Plumping Lip Cream Y este como su nombre Lo dice Es una cremita Pero tiene una cobertura Tan increíble Chicos Y es tan bonito En los labios Que me encanta Y me lo quiero colocar Encimita Porque ven que le da Ese brillito Al labial Y hace que sea Bien bonito Más aparte Que el color Es prácticamente El mismo Entonces me encanta Y yo simplemente Lo quise hacer Así como para mostrarles Los dos labiales Pero sinceramente No es necesario Que te coloques Un bullet primero Y luego colocarte Este para dar brillito Te puedes simplemente Colocar este Y tiene esa cobertura Increíble A mí me fascina Por lo menos Para llevarlo en la cartera Con uno Es excelente Entonces ahí Ustedes lo pueden ver Es muy 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 bonito Y como les digo Tiene una cobertura increíble Cualquiera de los dos labiales Y bueno chicos Esas son algunas De las cositas Que tengo yo De Revlon Que quería mostrarles Que quería presentárselos Y ¿Qué les puedo decir? Siento que Nunca he hecho Un video Full face Utilizando productos De Revlon Siempre he hecho Como que Probando productos Ya sea Revlon Ya sea Colourpop Ya sea Maybelline Siempre como que De diferentes cosas Pero nunca Uno en específico Probando solamente Productos de Revlon Les puedo decir Que estoy con la boca Abierta Yo siempre he sabido Que Revlon Es una marca Espectacular Es una marca Súper Hiper buena Una de las cosas Que sí Les puedo decir Que nunca había probado Como tal Son las paletas Y esta paleta Me dejó con la boca Abierta Ustedes pudieron ver Trabaja excelente Los tonos Son súper bonitos El morado Cuando yo vi ese pigmento Era como que Wow Ninguno de los productos Que estuve probando El día de hoy Me decepcionaron Puede que el lápiz En la ceja Un poco Pero más que todo Por el color Wow O sea Revlon Jamás Se lo juro Jamás Pensé Que trabajara Tan Pero tan bien Así que bueno chicos Eso es todo por hoy Si ustedes quieren Que pruebe otra marca Por favor Déjenmelo saber Allá abajito Y yo pues encantada Espero que les haya gustado Este videito chicos Y si fue así No olviden reglarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Para que YouTube Les pueda decir Cada que yo subo videos Chicos Porque si no lo aprenden Olvídenlo YouTube No les va a informar Así que préndanlo También les recuerdo Que subimos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde También Les recuerdo Que subo vlogs diarios En mi canal de vlogs Síganme por allá Y también subo videos En Facebook Y hago en vivos Dos veces a la semana Los miércoles Y los sábados Así que síganme También por allá Y también Mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau Chau